En prisión, el hombre más rico del mundo, Elon Musk, dice que si P. Diddy sale de la cárcel pagará el 90% de su fortuna, que son 250 mil millones de dólares, a la CIA para asegurarse de que P. Diddy pase el resto de su vida en prisión por todo lo que hizo a su sobrino Asher. Esta mañana el FBI descubrió un túnel en la mansión del famoso rapero Diddy en Los Ángeles. Los agentes fueron llamados al lugar después de recibir una pista anónima de los vecinos del rapero, quienes acercaban que cosas extrañas habían estado sucediendo desde su arresto. Al llegar, los oficiales fueron recibidos por la familia de Diddy, que parecía muy nerviosa. Intentaron evitar que los agentes entraran, pero el FBI insistió y procedió con una búsqueda. Al entrar en la habitación de Diddy, notaron que el piso cerca de la cama parecía haber sido movido recientemente. Uno de los agentes movió la cama a un lado. Va a morir en prisión. El hombre más rico del mundo.